buen día a todos y amigos de vida de nosotros me encuentro aquí en las piedras en la plaza del mercado en el cuarto intercambio de plantas y semillas y me encuentro con la señora olga pabellón maestra de quinto grado de la escuela carmen benítez ella tiene un proyecto en su escuela muy interesante que impulsa que los niños siembren y participen de las actividades que tengan que ver con el huerto holga cuéntanos sobre el proyecto que tienes en la escuela pues mira mi nombre es holga pabellón como habías dicho yo tengo un proyecto de composta en la escuela comenzamos hace año y medio donde estamos promoviendo a los nenes para poder separar esa materia orgánica este de la basura que podamos reutilizar esa materia orgánica para luego convertirla en tierra fértil para entonces usar en nuestro huerto participan todos los niños o unos grados en específico tengo actualmente un grupo de quinto grado y estamos entonces unidos con el grupo de cuarto grado porque ese es el grupo que va a continuar el proyecto ya que quinto grado pues pasaría a otra escuela entonces comenzaron con la composta pero ahora tienen también sembrados algunas plantitas y pues mira comenzamos con la composta y de ahí podemos con eso abonamos las matas de plátano tenemos y dulce tenemos cilantro tenemos un palito tenemos papaya y actualmente comenzamos a agarrar nuestra gente no para entonces luego comenzar nuevamente a hacer otro proceso de siempre en adición a eso me comentaste que tenían un mariposario pues mira nosotros criamos mariposas monarcas ya sembramos sus matitas hospederas que es donde ellas colocan sus huevitos y de ahí entonces ya ellas saben ellas regresan una vez que se convierten en orugas recogemos esas orugas las alimentamos y cuando se convierten en mariposas monarcas las podemos soltar que eso te funciona para la cuestión de la fertilización es bien importante tener abejas mariposas atraerlas para que puedan continuar un exitoso huerto es todo lo que está en verdad y que nuestros frutos continúe si te pregunto algún número de teléfono email o algo que tengan donde se puedan contactar con ustedes para su proyecto pues si mira mi número de teléfono es 787-914-0983 si no mi email es 51 olga iris y aceptan donativos de plantas semillas pues aceptamos de todo verdad para sembrar pues porque es una escuela pública son niños de bajo recurso y estamos pues buscando este semillas plantas para poder entonces este poderla sembrar nuestro huerto y algún consejo que le quieras dar a nuestra juventud porque es muy importante aconsejar a los jóvenes de la importancia que es sembrar y mantener los huertos pues mira mi grupo es de quinto grado y de verdad que ha sido una unión nuestros padres han unido los abuelos ya ellos han llevado el mensaje a otras personas donde tenemos que sacar separar ese material orgánico de la basura nuestro país se está convirtiendo tenemos demasiada de mucha basura y ya es hora de volver a rehusar a este separar ese material orgánico y a nuestros jóvenes que pues que podamos este unirnos en familia y no solamente las escuelas en los hogares uno puede hacer ese 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 material orgánico en una esquinita en un cubo ustedes pueden echar ese proceso y cuando vengan a ver tienes tierra fértil no hay que estar comprando pero ahí nos economizamos unos chavitos también ya que la economía está un poquito bastante difícil pero entonces ahí nos organizamos y podemos entonces utilizar esa tierra en nuestro huerto y entiendo que ustedes comenzaron con puerto rico composta y puerto rico composta está localizado en la guagua rescatamos una una escuela en la que cerraron unos salones y entonces ahí se les da talleres a padres a maestros tenemos jóvenes que trabajan horas verdes y trabajan entonces este horas contacto verde y también estamos trabajando con ellos y pueden conseguir a puerto rico composta en facebook ellos también tienen el email que es puerto rico composta arroba composta pv punto org el website www composta pv punto org gracias olga y éxito en el proyecto gracias muy amable